El perímetro de la cintura, que es uno de los parámetros del síndrome metabólico, entonces se empieza a oxidar más y al mismo tiempo empieza a generar un trastorno a nivel de la resistencia a la insulina, lo que va a generar un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, en los niveles de glucosa. Y entonces, en este mismo estudio publicado por Furukawa y colaboradores, se propone que el estrés oxidativo, que aquí está relacionado como especies reactivas del oxígeno, aquí ROS, se produce en el tejido graso, es decir, puede ser a nivel de tejido hipóso o en los depósitos ectópicos, que se pueden encontrar en el tejido hepático. Y entonces, generar, activar los sistemas oxidantes, disminuir los sistemas antioxidantes, causar una disregulación en los niveles de adipocitocinas que promueven la sensibilidad de la insulina, como la adiponectina, que en este caso disminuye. Y todo esto puede afectar otros tejidos en la periferia, es decir, ocurre en el tejido graso y es capaz de afectar otros tejidos en la periferia. ¿Tejidos como cuáles? En primer lugar, como el endotelio vascular, es decir, el tejido que recubre todos nuestros vasos sanguíneos. En este esquema yo les voy a mostrar un experimento muy sencillo que hicimos en nuestro grupo de trabajo, en donde medimos la presión arterial media en sujetos sanos, donadores de sangre, que no tienen ningún estigma de enfermedad. Es decir, es gente que pasa totalmente todos los filtros. Y resulta que nosotros los clasificamos en aquellos que tenían síndrome metabólico, que son los que están en cuadritos, y los que no tienen síndrome metabólico, que son los círculos, están aquí abajo. Y entonces aquí, que dice basal inicio, se refiere a que estos, como son donadores, se les realizaron la donación de sangre. Y entonces, miren, esto es cuando llegaron al servicio de banco de sangre del Hospital General de México y estaban sentados tranquilitos. Cuando dice inicio, es cuando ven la aguja. Y todos saben la reacción que tenemos cuando vemos una aguja. Miren en los sujetos que no tienen síndrome metabólico, que son estos. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión arterial aumenta. Es decir, ¿ven la aguja? Se asustan. ¿Sí? La presión arterial aumenta. La luz, el tono del vaso sanguíneo disminuye. Y vean lo que pasa en el inicio en los sujetos que tienen síndrome metabólico. No pasa lo mismo. Es decir, se asustan. No es que sean más valientes, esa es una hipótesis, que los que tienen síndrome, sean más valientes. La otra es que este endotelio no es tan reactivo como un endotelio sano. Fíjense entonces la simpleza de este estudio, de este experimento y las connotaciones que puede tener. Entonces, vean como este, primero, yo digo que se asustan, sube y luego tienden a regular a la baja y entonces aquí ya no lo seguimos. Bueno, en esta gráfica, pero sí, y esto tiende a estabilizarse y alcanzar los valores originales. Y aquí vean que la tendencia es muy distinta. En el sujeto con síndrome metabólico va a la baja. Es decir, la respuesta de este, esto nos sugiere que la respuesta de este endotelio vascular es distinta. Lo que podemos decir es que es distinta cuando se tiene o no se tiene síndrome metabólico. Y eso a la larga puede generar la presencia de un endotelio menos reactivo va a generar lesiones vasculares, lesiones en el tejido que recubre los vasos sanguíneos que pueden asociarse con, por ejemplo, el desarrollo de ateromas. Lesiones que van a generar un comportamiento de compensación, depósito de tejido conectivo en el endotelio vascular, pérdida de la capacidad reactiva, endurecimiento y lo que todos ya conocemos como aumento del riesgo cardiovascular por un aumento del índice aterogénico. Entonces, este es uno de los posibles mecanismos que el estrés oxidativo puede afectar el endotelio vascular, es decir, el tejido que recubre los vasos sanguíneos y esto puede llevar a la disfunción endotelial que hace que un vaso sanguíneo pierda reacción o no tenga la misma reacción. El otro de los tejidos que pueden ser afectados es el tejido hepático, como ya dijimos, donde hay un depósito también de grasa porque el hígado está preparado para acumular una gran cantidad de glucosa cuando nosotros comemos y comemos de más. Nos sobrealimentamos, entonces el hígado forma glucógeno, es decir, la forma en la que se almacena la glucosa y ¿qué va a pasar? Que llega un momento en el que el hígado ya no puede almacenar más glucógeno y entonces activa vías lipídicas para guardar esa energía en forma de grasa. Entonces, en este estudio nosotros incluimos un total de 102 sujetos y los dividimos por aquellos que no tenían hígado graso y los que tenían hígado graso en una etapa inicial, en una etapa moderada y en una etapa severa, es decir, los que están en la etapa severa del hígado graso están a un paso de generar o el riesgo de generar esteato hepatitis que es inflamación asociada con el depósito de grasa en el hígado y es una condición que va a llevar después a desarrollo de fibrosis y rosis, etcétera y ahorita es una de las cosas más frecuentes de enfermedad hepática en nuestro país y en el mundo. Y entonces nosotros vimos en esta población de estudio que los factores asociados con el síndrome metabólico como son los niveles de glucosa sanguínea, también la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y una alteración en el metabolismo de los lípidos se puede observar claramente que aumentan conforme el grado de severidad de esteatosis también lo hace. Y una cosa que nos llamó la atención es la edad. Lo que decía después el estrés oxidativo aumenta con la edad y entonces aquí se puede ver que también conforme aumenta la edad aumenta la severidad de la esteatosis desde luego que el paciente ha cursado más tiempo con esta condición y eso puede generar un círculo vicioso que atenta contra la salud contra la salud del sujeto. Entonces también el estrés oxidativo puede, además del endotelio, puede afectar otros órganos como el hígado por ejemplo y entonces estar relacionado con la presencia de enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico como se conoce formalmente a la esteatosis hepática pero en un grado severo. Así es que en este planteamiento original una vez más que nosotros hicimos lo que vemos es que además de los componentes originales además de la hiperuricemia ahora se está considerando el estrés oxidativo es decir la medición de qué tanto oxidamos y eso se puede medir en la circulación a través de un análisis en suero es decir no es un estudio muy invasivo qué tanto estamos oxidando qué tan oxidados estamos y eso se puede considerar ahora se está considerando lo voy a rescatar al último también como uno de los parámetros a tomarse en cuenta en el establecimiento del diagnóstico de síndrome metabólico el siguiente punto que vamos a abordar es la relación entre el síndrome metabólico y la inflamación sistémica que es también un tema que está en auge y es principalmente a lo que mi grupo de investigación en lo que mi grupo de investigación está enfocado lo primero es definir inflamación sistémica desde luego este es un tema como les digo que está en auge todavía muy debatible y abierto a la discusión pero la evidencia clínica indica que se puede hablar de la presencia de inflamación sistémica cuando se tiene un aumento en los niveles circulantes de factores inflamatorios es decir factores solubles que están circulando en el suero tales como citocinas interferones proteínas de fase aguda como la proteína se reactiva se tiene además infiltración de células inflamatorias como monocitos macrófagos también linfocitos en tejidos periféricos que tienen que ver con el metabolismo de la insulina es decir o insulino dependientes o productores de insulina como en el caso del páncreas y además que en estos tejidos donde se infiltran estas células inflamatorias lo que si no encontramos es evidencia histológica de lesión tisular es decir hay muchas citocinas en circulación hay células inflamatorias infiltradas en tejidos como el tejido hepático el adiposo el músculo el páncreas pero no hay lesión en estos tejidos es decir no es una reacción inflamatoria clásica que destruye o lesiona el tejido y a la larga lleva a la pérdida de la función eso no pasa y además que la presencia de estas tres cosas tiene repercusiones a nivel metabólico en estos tejidos entonces en un estudio que nosotros que nosotros publicamos en este año podemos ver aquí clasificamos a los sujetos en los que tienen síndrome metabólico y los que no tienen síndrome metabólico y vemos TNF-alfa e interleucina-12 son dos marcadores que tienen dos marcadores de inflamación sistémica que se pueden evaluar y que evaluamos en esta población de estudio y pueden ver que en los sujetos con síndrome metabólico hay una elevación significativa de los niveles de estos factores e inclusive en interleucina-12 es mucho más evidente que en TNF-alfa y aquí interleucina-10 e interleucina-4 son dos citocinas que tienen la función antagónica de TNF-alfa y L-12 es decir que son citocinas antiinflamatorias como los agentes oxidantes y antioxidantes el sistema el organismo siempre tiene sistemas de compensación y estos son entonces podemos ver que en un sujeto que tiene síndrome metabólico los niveles de la interleucina más antiinflamatoria que es interleucina-10 disminuyen cuando vemos en el suero de estos sujetos disminuyen y que la interleucina-4 tiene una tendencia muy semejante a la disminución cuando hay síndrome metabólico cuando nosotros tomamos por ejemplo la interleucina-12 que se ve muy pequeñita pero aquí está interleucina-12 y entonces tomamos diversos parámetros asociados con el síndrome metabólico ya de manera más específica estos los que tienen obesidad abdominal y los que no tienen obesidad abdominal como hay hombres y mujeres y el criterio es 80 y 90 están agrupados así hombres y mujeres por eso dice con obesidad abdominal y sin entonces podemos ver que efectivamente si hay presencia de obesidad abdominal la interleucina-12 está elevada lo mismo ocurre una tendencia muy semejante encontramos entre interleucina-12 y niveles de glucosa sanguínea es decir mientras la glucosa sanguínea se eleva por encima de valores normales que son todos estos sujetos los niveles de interleucina-12 también aumentan y una tendencia muy similar encontramos cuando hablamos la relación de interleucina-12 con el nivel de triglicéridos totales es decir con la hipertrigliceridemia entonces aquí se puede ver que la presencia de niveles elevados de citocinas inflamatorias acompaña a parámetros establecidos que se asocian con el síndrome metabólico cuando evaluamos la citocina más inflamatoria que existe que es interleucina-10 con ahora otros parámetros también relacionados con el síndrome metabólico como los niveles de insulina podemos ver que tienen una relación negativa o inversa denotada por este signo negativo en el cálculo del número de arroz y que sea la inversa quiere decir que mientras uno aumenta el otro disminuye es decir aquí podemos ver que mientras la interleucina-10 aumenta la insulina baja es decir podríamos pensar en un como un factor protector por el contrario cuando la insulina sube es porque la interleucina-10 está bajando y una tendencia similar encontramos cuando evaluamos interleucina-10 y el nivel de resistencia a la insulina medido como el índice de Joma en esta población de estudio además de citocinas hablamos nosotros de células es decir no es únicamente tener más citocinas inflamatorias antiinflamatorias y que curioso cuando evaluamos las células que están circulando en nuestro organismo cuya función es muy importante las células estos estos leucocitos que aquí dicen monocitos son los precursores de los macrófagos los monocitos se originan en la médula ósea y de la médula ósea salen en la circulación donde están por un tiempo aproximado de 4 ó 7 días dando vueltas después esos monocitos se dirigen a tejidos específicos en el hígado se llaman células de Kuffer en el cerebro se llaman microglía en el hueso se llaman osteoclastos y así hay cada tejido tiene macrófagos residentes y estos macrófagos se encargan de eliminar posibles agentes microvisidas y también de reparar el tejido dañado y entonces se puede ver cuando tenemos esto CD11C aquí monocitos que tienen una proteína que es CD11C es un monocito con carácter inflamatorio y se puede ver que el monocito cuando tomamos un parámetro del síndrome metabólico como es la hiperglucemia podemos ver que el sujeto con hiperglucemia tiene más niveles de monocitos inflamatorios CD11C y CD206 es la antítesis de CD11C entonces es un monocito antiinflamatorio y estos tienden a disminuir de manera significativa y en este gráfico podemos ver otra vez es de relación donde se ven monocitos inflamatorios y monocitos antiinflamatorios y se ve que una población aumenta a expensas de la otra mientras los monocitos inflamatorios suben los antiinflamatorios disminuye y esto qué quiere decir qué quiere decir que haya más de monocitos CD11C que CD11C es una proteína que es una integrina una integrina que en el monocito promueve la adhesión de esta célula al tejido vascular otra vez donde hay estrés oxidativo donde hay depósito de grasa y esto y esto que va a originar que este extra base se meta en el tejido endotelial vascular en los vasos sanguíneos y entonces empiece se diferencia a un macrófago y después a una célula espumosa cuando este macrófago integra lípidos y entonces promueva la generación de una lesión arteriosclerótica en este estudio nada más vamos a ver que cuando evaluamos otra vez los niveles de de estos dos marcadores TNF alfa interleucina 10 se puede ver que hay conformamente el grado de estatosis hepática lo que conocimos entonces como otro de los órganos que se afectan que es el hígado estos marcadores inflamatorios también aumentan conforme aumenta la severidad de este de este patrón es decir que este la presencia de estos citocinas y células inflamatorias definen parámetros del síndrome metabólico y ya casi voy a terminar y les voy a mostrar que por ejemplo aquí esto es un acorte muy interesante de más de 140 pacientes con obesidad mórbida que hemos estado siguiendo desde el año 2011 es decir todos son pacientes con obesidad mórbida todos tienen un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado pero no todos tienen síndrome metabólico la pregunta es por qué si todos pensamos que la obesidad es el principal factor de riesgo sí y no por qué y nosotros vemos que lo que sí es característico entre una persona con obesidad que llamamos metabólicamente sano y otro con síndrome metabólico es la presencia o la expresión de estos factores inflamatorios y la disminución de los factores antiinflamatorios entonces esto también no sólo puede llevarnos a un nuevo entendimiento en el síndrome metabólico sino también poder predecir quién tiene mayor riesgo de generar este síndrome con base en los niveles de factores inflamatorios como aquí dice aumento de factores inflamatorios disminución de antiinflamatorios activación de monocitos circulantes y parece acentuarse el síndrome metabólico con afectación a tejidos periféricos entonces en este también aumentamos ahora la presencia de inflamación sistémica y entonces esto qué quiere decir para terminar pues que todo este conocimiento nuevo trae siempre el conocimiento nuevo trae nuevas oportunidades y en el campo que nos interesa son oportunidades terapéuticas o de tratamiento entonces qué tal si estos clásicos que ya los pusimos en gris ya están así marcados qué tal si estos por ejemplo la hiperuricemia se trata con esta droga alopurinol por ejemplo es decir al paciente que tiene síndrome metabólico que está en riesgo cardiovascular se controlan los niveles de ácido úrico no es la primera elección también se tiene que hacer modificación de hábitos siempre qué tal si se controla el estrés oxidativo en este paciente como por ejemplo con metadoxina qué tal además si con algunos antiinflamatorios se controla también la inflamación sistémica en este individuo la idea es que se podría generar quizá un mejor control del síndrome metabólico en estos pacientes y esta es la manera en la que todo este nuevo conocimiento se va integrando no sólo como nuevos criterios a considerar en el síndrome metabólico sino también a tratar con miras en mejorar el control de un paciente con síndrome metabólico si ustedes entran en la página del ATP3 ya se consideran lo que tenemos que hacer son puntos de corte no hay puntos de corte para decir está inflamado o no cuánta IL-12 cuánto es mucho cuánto es poco cuánto es normal así es que en este campo es donde nosotros tenemos el mayor reto y el mayor y el mayor trabajo no me resta más que agradecerles a las doctor Antonio González a la doctora Sandra Elizondo y a los organizadores por la invitación a todos los participantes a los estudiantes que son los que generan todos estos datos y a los organismos que han financiado todos estos proyectos y muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos